Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Tu Tecno al Día Y vamos con este video de top juegos Gratis para Android Volumen numero 16 ya Ya van 16, poco a poco Semana a semana vamos haciendo un video Semanal y vamos a empezar con este Nuevo top, empezamos por Block It, es un juego de Una mecánica muy arcade, solo tenemos que Pulsar la pantalla en el momento adecuado Es tan fácil como eso La bolita irá rebotando en todas Las paredes, arriba, abajo, los laterales También y lo único que tenemos que hacer Es pulsar la pantalla en el momento Adecuado para Bloquear la bola, de ahí El titulo Block It, es difícil Al principio se os irá varias veces Pero bueno, conforme vais pasando el tiempo Iréis cogiendo un poco de práctica y llegaréis A superar cada vez más vuestro nivel Y vuestra puntuación Es una mecánica de timing El timing es todo en este juego Es esperar justo al momento adecuado Para pulsar la pantalla Al que esté lo más cerca posible De abajo Eso sí, también dependerá un poco De la orientación de la pelota Para que sea más difícil o menos Pero bueno, juego gratuito Este Block It Pasamos al segundo juego Random Fighters Es un título con una mecánica de juego Muy especial Podremos seleccionar una serie de luchadores Que luego iremos desbloqueando más Y tendremos que recordar esto Que vemos en pantalla Son una serie de ataques Que estarán situados en casillas En casillas al estilo un poco Buscaminas Para que me vayáis entendiendo Tenemos una serie de casillas Al estilo Buscaminas Y tendremos que encontrar Pues esas ataques Escondidos en esos recuadros Que están dados la vuelta Después cuando le toque el turno Al contrario Deberemos intentar defender Pulsando en el momento adecuado Para así no recibir tanto daño La mecánica del juego es esa Luego lo difícil es acordarse Del ataque Donde Bueno, la forma que tenía el ataque Cada ataque De cada color Tenía una distribución De clasilla Por así decirlo Pues tenemos que acordarnos de eso Una vez nos acordemos Si nos acordamos de alguna De otras no Pues haremos unos ataques U otros Dependiendo si nos conseguimos acordar En qué casillas estaban En qué situación Y luego a la hora de defender Si defendemos bien Pues conseguiremos recibir Menos daño Y así combatir Contra nuestro oponente Hasta derribarlo Un juego gratuito Un juego con una mecánica Muy adictiva Muy chulo Este Random Fighters Pasamos al siguiente Magic River Un juego Con mucha dificultad Donde lo haya Me ha costado bastante Cogerle tranquillo Digamos que Empezamos Río abajo En recto Y con pulsar la pantalla Vamos cambiando la orientación Es decir Vamos cambiando la dirección De la barca Es complicado Hay muchas piedras Y es muy difícil Prever El giro Si va a ser más suave O más fuerte Y es algo que se complica Bastante Conforme vas avanzando Al principio Puede parecer Difícil Pero poco a poco Le vas cogiendo Un poco tranquillo Eso si Yo no he conseguido Sobrepasar Un límite Excesivo De puntos Creo que habré 18 como máximo Pero resulta Bastante complicado Jugar No porque sea Difícil la mecánica Sino porque Hay mucho obstáculo En el camino Y es bastante complicado Es un reto Para aquellos Que les guste Los juegos de habilidad Este es un reto Para ellos Este Magic River Que como digo Es gratuito En la Play Store Y además Tiene un diseño Muy muy bonito Vamos con el cuarto Título gratuito Radical Rappeling Rappel radical Para los entendidos Del Spanglish Pues bueno Este título Tiene una mecánica Bastante simple Y una historia Muy directa También Digamos que estamos Haciendo rappel De manera radical Porque nos viene Una montaña de lava Encima De la cabeza Y tenemos que ir bajando Lo más rápido posible Pero eso si La montaña está llena De obstáculos De todo tipo Esa es la mecánica Tenemos que pulsar La pantalla Mantiendo pulsada Haremos el salto Más largo Más corto En función del tiempo Que lo mantengamos pulsada Y esa es La forma de jugar Es bastante simple Y la mecánica de juego Es muy simple También Pero a la vez Es muy adictivo De esta manera Tenemos un juego Entretenido En el cual Pues eso Deberemos sortear Todo tipo de obstáculos Coger todo tipo De potenciadores Para ganar Más y más metros De esta manera Superarnos a nosotros mismos E intentar salvarnos De la lava Que nos viene a la cabeza Un juego gratuito Y divertido En la Play Store De Android Este Radical Rappeling Y vamos con el último título De la semana Dust of Heli Rescue Es un título En el cual La historia O lo que se basa El juego Deberemos manejar El helicóptero Pulsando derecha O izquierda De la pantalla Si pulsamos los dos Subimos hacia arriba Y si pulsamos derecha Vamos a la derecha Izquierda Izquierda Es bastante básico Pero deberemos Descargar Caer el helicóptero Muy poco a poco Intentando rescatar A todos los soldados O bueno Por así decirlo Que hay en el mapa Intentando rescatarlos De esa manera Bajando muy poco a poco Porque si bajamos Bruscamente Se nos dañará El helicóptero Deberemos intentar Que el helicóptero Aguante Hasta que rescatemos A todos Y llevarlos A la base De vuelta Allí donde estén A la derecha O a la izquierda Del mapa Pero tenemos que ir Un lado o al otro También habrán Una serie de potenciadores Que iremos consiguiendo Y almas Que podremos desbloquear También nos dispararán Y tenemos que esquivar Todo tipo de peligros En este Heli Dust of Rescue Un juego gratuito Con un ambiente Muy a lo Minecraft Que seguro que gustará a muchos Y bueno Hasta aquí Este Top Juegos Número 16 Ya Volumen 16 Espero que os hayan gustado Los títulos Que ha ido un poco variado Como todas las semanas Traigo títulos que se ven muy bien Títulos muy arcade Títulos de puzzlers Para todos los gustos Espero que os gusten Y si es así Recordad Un like ayuda un montón Recordad también Compartir en redes sociales Ese vídeo También ayuda muchísimo Y nada Los links de los juegos Sabéis que están En la descripción del vídeo Para ir directamente A descargarlo Eso es todo Y espero que os haya gustado Este nuevo móvil Que he puesto en pantalla Básicamente es una imagen Pero bueno De esta manera Podéis ver mejor Los juegos Que os enseño En los Top Juegos Eso es todo Un saludo Chao Espera ¿Te ha gustado el vídeo? Pues apóyame con un buen like Déjame en los comentarios Tu opinión acerca de este vídeo Y compártelo en redes sociales Como Twitter, Facebook Y Google Plus Con esto me ayudarás A llegar a más gente Y a crecer en Youtube Muchas gracias Recuerda suscribirte El botón está aquí debajo Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo